Les traemos esta noche aquí, presentes Venga muchachos, continuamos, avanzamos Con el riquitiqui Para todos ustedes La música A ver por aquí señor Rafa, aquí con Jorge Vamos a aventarnos esta rolita Para toda la raza que anda Que anda bien peda ya Y los que van empezando Pues apenas hay un saludo para ustedes también ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga chiquilla, venga, venga Y que suene, que suene, que suene ¡Eso es solteras! ¡Eso es un rock-in! ¡Saludos! Venga cizato, bagипlebadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadabaldadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Juega, 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 juega Y para todas las chicas El zapateado Antrax Y ando bien alucinado Arriba la raza y estación Joaquín Viene bailando, viene bailando Por el sabor Producciones del Carmel Allá para Jonathan A la gente de los razos, como no Chica soltera Y los chavos solteros también de la noche Para que agarren la chica, la pareja Esa raza, esa raza, esa raza de Guanajuato De Michoacán Allá para el DJ Tía A los Estados Unidos De su papá Chuster Salud ¿Qué viene viejote? Sí señor ¡Sus! Venga, se toda mi plebada Vamos a bailar No se pasa lo andas Con toda la rica morrita Bien alucinado Arrumbando montaza Cerca en la botella de whisky Bocana Es un reperito para toda la raza Para toda la raza Para toda la raza Y los que andan Viseando El zapateado Andas Venga, venga, venga Muévase, 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 muévase Muévase el cuerpo Muévase el cuerpo Chicas, chicas, chicas Báilele, 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 báilele Con la cuba en la mano Con la cuba en la mano Seguimos bailando, seguimos bailando Seguimos con música Y la música sigue y sigue y sigue y sigue Con el zapateado a dar ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Qué bonito, qué bonito el ambiente ya está!